El presidente ruso exige que se depuren responsabilidades por el atentado de Domodiedobo. Dmitry Medvedev ha ordenado al ministro del interior que proponga dimisiones otra clase de medidas para los responsables de la seguridad en el transporte. El número uno del Kremlin considera que el sangriento atentado de lunes fue posible por la falta de seguridad en el aeródromo. En su opinión, solo una violación de las reglas de seguridad pudo permitir que se introdujera en el aeropuerto una maleta cargada de explosivos. El aeropuerto está bien, todo el mundo lo reconoce, es nuevo y moderno, dice, pero lo que ha sucedido demuestra que hay claras lagunas en materia de seguridad y todos los que toman las decisiones, incluida la directiva aeroportuaria, deberán responder por ello. Desde el aeropuerto de Domodiedobo han rechazado toda responsabilidad, aduciendo que se respetaron las medidas de seguridad. No tenemos ninguna responsabilidad en la explosión porque hemos cumplido todos los criterios de seguridad aérea que es de lo que somos responsables. Nosotros tratamos con la aviación y nuestro deber es garantizar la seguridad aérea. Las investigaciones apuntan hacia los rebeldes islamistas del Cáucaso Norte como responsables del atentado. Se cree que el autor material fue una mujer kamikaze que iba acompañada de un hombre. El explosivo podría haber sido detonado a distancia. Gracias por ver el video.